Hola Ok, 7 de abril, viernes Lanzaré un pequeño dato de mi vida No es que a la gente le importe, pero lanzaré un pequeño dato de mi vida Algo que yo Completamente no hago de dormir Yo no duermo, duermo muy poco Tengo que trabajar, después tengo que Hacer una tarea de una clase Que no me gusta, o lo que sea Después tengo que editar los videos Editar videos es difícil, es difícil Y no solo que es difícil, toma tiempo Toma bastante tiempo En esta etapa de mi vida Lo que tocó sacrificar fue La dormida, día 97 Creo We good, we good We got this, vamos Encuentren eso, encuentren eso que Whether se sientan mal, se sientan bien Whether tengan sueño, no tengan sueño Les toque pararse e ir a hacerlo Mi ejemplo es este Todos los días sale un video Todos los días es un video nuevo Y me encanta, y me encanta, me encanta Encuentren eso, encuentren eso Que los motive, que los pare a hacer algo Todos los días, todos los días Mañana sábado de los boys Peleas El domingo veré que haré Mañana de nuevo el gym temprano Como siempre Como siempre Siempre videos, siempre gym Siempre alguna aventura por ahí Los amo Thank you Thank you Que sé que estoy viendo esto Hagan lo que quieran Y sean buenas personas Y ser buenas personas No es fucking aparentar ser bueno Ser buena persona es ser honesto Todo se va a hacer en ser honesto y ya Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!